Daniel Canela, director de tránsito del Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís, respondió este martes a la denuncia en sectores que alegan falta de señalización en calles y avenidas. Primero vamos a definir dos aspectos. El primero es la proliferación, la construcción de ciertos muros en diferentes vías, principalmente de los barrios, sin ningún tipo de control. Las juntas de vecinos han colocado esos lomos, esos muros y no le hacen ningún tipo de señalización y nosotros como ayuntamiento no podemos legitimarlo ya que hay reglas para la construcción de estos tipos de reductor de velocidad. Otro aspecto es que el Ministerio de Obras Públicas ha estado realizando asfalto en Los Rieles y otros lugares y ha hecho también en algunos lugares, por ejemplo frente a la DGC, frente a algunos liceos, ha hecho unos policías acostados con asfalto. Esto, el Ministerio de Obras Públicas ha dicho que van a señalizar las vías que ellos están asfaltando y nosotros como ayuntamiento no podemos interferir en un trabajo que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas porque hay contratistas involucrados y ellos ya tienen un contrato que establece cuáles son las consideraciones. Agrega que estarán realizando operativos de señalización luego de que el Ministerio de Obras Públicas finalice los trabajos de asfaltado en sectores de esta localidad. Hay otros policías acostados que están colocados en diferentes puntos de la ciudad. Nosotros estaremos haciendo un amplio operativo a señalizar, a pintar a los policías acostados que están dentro de nuestra responsabilidad, pero sí queremos hacerle un llamado de manera firme al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene los centros educativos, tiene un gran presupuesto para diferentes actividades y entendemos que la seguridad del entorno también es una responsabilidad de ellos y ellos así pueden también destinar presupuestos para señalizar los reductores de velocidad que están colocados frente a los centros. Nosotros como ayuntamiento vamos a hacer un amplio operativo porque hemos tenido varias situaciones de accidentes con policías acostados, como les llamo popularmente, y vamos a tratar de cubrir toda la zona que podamos dentro de nuestras posibilidades como ayuntamiento. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulina.